Muy buenos días, amigos y amigas del canal del huerto del cura. Bueno, hoy es 12 de octubre, día del Pilar. Ante todo, felicidades a todas aquellas que celebran hoy su santo. Hoy también día de la hispanidad, patrona de la Guardia Civil, en fin, un montón de cosas. Y es el día de plantar la haba. Bueno, ayer se nos olvidó, no nos dio tiempo de echarla en remojo. Y bueno, pues vamos a ponerla a remojo hoy, aunque en lugar de sembrarla esta mañana, pues las pongamos esta tarde. No pasa nada. Bien, quería deciros, viendo los comentarios del vídeo de ayer, de la zona que vamos a intentar cultivar de secano. Nos preguntaba el amigo Israel si lo habíamos visto en algún lado, o la invención nuestra no. Simplemente se nos ocurrió y pensamos, ¿por qué no vamos a poder intentar cultivar en secano cuando se ha cultivado en secano? Tanto tomate como otras cosas, pues nosotros también lo vamos a intentar. Y pensamos que meterle debajo los cartones ahí para que hagan como de retenso de la humedad sería una buena idea. Y bueno, deciros que es una prueba, es una prueba, nosotros no la hemos hecho nunca. Y bueno, sí que hemos acorchado algunas veces con cartón, pero lo dejamos de hacer por el tema del problema de los caracoles que nos comían. Bueno, ahora lo que hacemos es meter, coger y meterle ceniza alrededor para no tener problemas con ello. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver cómo está ahora mismo, después del riego que le dimos ayer de inicio, cómo está la zona que plantamos. ¿Vale? Vamos a verla. Bueno, lógicamente las que están regándose no tienen ningún problema, ha hecho una buena mancha, ya no las vamos a volver a regar hasta dentro mínimo de 6 o 7 días que ellas desarrollen las raíces y las forzamos a que empiece la planta a andar. Entonces lo que nosotros pretendíamos con esto es, ¿no veis? que todas las gotas de agua vayan cayendo, del rocío de la noche vayan cayendo hacia abajo y entren por esos agujeros donde están. Si vemos que no funciona bien, lo que vamos a hacer va a ser cortar con el cúter directamente el plástico de punta a punta para que pueda caer todas las gotas del agua, puedan entrar dentro. Nosotros pretendemos que eso siempre esté con la máxima humedad posible para no tener que regarlo. Vamos a ver si no funciona. Yo creo que sí va a funcionar. Si no funciona, pues bueno, es una prueba que hemos hecho, pero creo que va a ir bien. Y creo que en las tomateras de esta próxima primavera, en la línea que vamos a hacer totalmente ecológica y además de secano, nos va a funcionar muy bien. Bueno, pues vamos a poner la haba a remojo que tenemos que plantarla. Bueno, hoy a pesar de ser festivo, tenemos el día súper ajetreado. Acaba de venir un amigo de Blanca, Amancio, a recoger una haba para plantar. Y bueno, nosotros ya tenemos aquí listas nuestras habas. Las vamos a echar en remojo, las tenemos que haber echado ayer, pero bueno, las pondremos esta tarde. Porque hoy tenemos un montón, tenemos que ir a ver, a visitar a dos clientes, tenemos que ver dos trabajos. Y joder, al final, si es que no llegamos a ningún blog. Bueno, pues las vamos a dejar aquí en remojo y vamos a preparar. Vamos a poner 40 golpes de habas. Las vamos a poner a 4 granos, 3, 4 granos, 5. Total, 160, 170 granos. Y vamos a ver cómo sale, porque es que tenemos muy poco espacio. Pero claro, tenemos que plantar a la fuerza porque no podemos perder esta semilla. Queremos después, si no solo, nos comemos 4 habas. Pero tenemos que mantenerla viva y entonces, pues claro, tenemos que hacer lo que haya que hacer. Vamos a seguir, madre mía, esto es sin vivir. Después nos vemos. Bueno, como podéis ver, hemos preparado ya la línea donde vamos a plantar la haba. Hemos dejado aquí una anchura porque luego queremos plantar ahí una fila de patatas esta primavera. Esta primavera vamos a plantar menos porque al final, si es que no podemos con tanto. Bien, pues vamos a abrirle el agua. Queremos que tenga humedad cuando plantemos para que salgan lo más rápido posible. Bueno, pues ya hemos tenido nuestra haba remojo. Hay una buena hora. Y las tenemos ya listas para sembrarla. Así que nos vamos ahí a donde hemos preparado la línea de gotero. ¿Vale? Hemos grabado parte del vídeo esta mañana. Ahora estamos ya por la tarde y vamos a sembrar la haba con una sorpresa. Bueno, como podéis ver, lo que hemos hecho esta mañana ha sido dejar dos horas regando para que se humedezca la tierra. Aquí tenemos todas las manchas y aquí tenemos nuestras habas. Le hemos puesto a remojo, han engordado. ¿Veis? Están estupendas. Y nada, vamos a seguir con la tradición de plantarla en la Virgen del Pilar. Aunque realmente, con estos cambios que tiene el tiempo tan raro, lo mismo de plantarla en la Virgen del Pilar que plantarla 3 días después, 5 días después, 4 días antes. Es lo de menos. Ya es la, no sé, la cultura de decir, vamos a plantarla en la Virgen del Pilar. Pues bueno, esto es muy sencillito. Lo voy a ver, pero antes de ello, pues tenemos una sorpresa. Mucha gente nos ha preguntado por David y bueno, aquí lo tenemos. Que David está genial, que está espectacular. Le duele un poco la espalda, le duele un poco el cuello, pero bueno, está perfectamente. ¿No? Gracias a Dios. Lo único que le hace falta ahora es un coche y está como un loco buscando un cochecillo de segunda mano. Así que si alguien tiene por ahí un coche que esté en condiciones para... y lo quiere vender, pues que sepáis que David está buscando coche. Le hace falta uno porque tiene que desplazarse a Murcia, al hospital todos los días. Y bueno, aprovechamos que tenemos aquí 10.500 amigos para decirle, oye, que si tenéis un coche de segunda mano para vender, que esté en condiciones, que creéis que merece la pena comprar, pues que David está buscando uno. ¿Verdad, David? Sí, sí, claro. Ahora ahí lo he dibujado con un loco. Bueno, pues nada, ¿vamos a plantarla, va? Ya, vamos a plantarla. Venga, pues vamos. Bueno, como veis, vamos a ir echando de cuatro en cuatro aproximadamente y lo vamos a echar donde tenemos la humedad de la tierra. Es simplemente hacer un pocito pequeño, no hace falta hacerlo muy hondo, y las vamos a plantar por lo menos a 80 centímetros cada dos goteros aproximadamente. Vamos a aprovechar porque tampoco las queremos plantar muy espesas, que al final luego se nos antojan anchas y al final se nos quedan estrechas. Pero bueno, ya veis que vamos echando cuatro y lo vamos enterrando muy poquito. Y esta tierra está desde la última vez que llovió, no la hemos vuelto a trabajar. El haba no quiere tierra muy laboreado, le pasa como al guisante no hace falta de tener la tierra con mucho barbecho, ¿eh? Incluso agradece el poco barbecho. Bueno, pues... ¿No me explicas qué es barbecho? Yo tampoco sé lo que es. Barbecho es la profundidad de la cava que le puedas dar a la tierra. Aquí en Murcia se llama barbecho. Cuando pasa el rotabato, vamos a darle un barbecho a la tierra. Barbecho es eso, cabarla. Entonces, ahora mismo, no hace falta que esté muy... Con mucho movimiento. La tierra, aunque esté durilla, al haba le va estupendamente. Bueno, pues como David se tiene que ir, nosotros vamos a seguir aquí poniendo nuestra haba. Tenemos ya para mañana otro montón de sobres para mandar. Estamos recopilando todos los correos que nos estén mandando. Y ahora sí que los tenemos a buen recaudo para que no nos vuelva a pasar lo mismo. Y poder atender a todo el mundo. Pues nada, vamos a seguir nosotros con esto. Y se despide David de nosotros ahora mismo. Y nos vemos al final del vídeo. No se arregla mucho. Bueno, voy a ver si me voy. Lo que habéis dicho hoy va a ir todos los días hospitales porque trabajo allí, no porque te enfermo y nada. No. Desde luego que enfermo no estás. Está súper guapo y fuerte. Bueno. Venga, vamos a seguir nosotros que David se va. Hasta ahora. Nada. Vaya sorpresa, ¿verdad? Bueno, pues ya hemos terminado de poner la haba. Este año hemos puesto una fila aquí fuera. Vamos a esperar que nuestros peludos la respeten. Porque la ponemos por el mero placer de saquear semillas. Porque verdaderamente nosotros habas comemos pocas. Bueno, el que más come soy yo. Pero en casa no le gustan a nadie prácticamente. Entonces, pues, sí que es verdad que para sacar semillas la necesitamos. Nada. Que muchísimas gracias de verdad a todas las personas que me había escrito, que me había llamado para preguntar por David. David está genial, con dolío, desde luego. Porque el golpe fue tremendo. Pero dentro de todo lo malo, la verdad que tuvo muchísima suerte. La Guardia Civil se portó de maravilla con él. Bueno, como siempre. Creo que casi con todo el mundo la Guardia Civil ha sido un papel importantísimo. En el hospital lo trataron de maravilla. Y bueno, pues nada. Ahora por ahí anda buscando un vehículo. Así que os lo decía en serio. Si alguien tiene pensamiento de vender, tiene algún coche en segunda mano para vender. Pues bueno, él está buscando un vehículo para poder desprezarse el trabajo todos los días. Y nada, ya tenemos lavas puestas. Aquí os dejamos este vídeo. Y vamos a seguir nosotros por aquí haciendo algunas cositas. Quitando hierba a mano. Porque si la quitamos ahora que es chiquitilla, después nos ahorramos la paliza. Porque ya sabéis que el vehículo no usamos. Y la hierba, joder. Las plantas algunas veces se desarrollan menos de lo que quisiéramos. Pero la hierba, ni le entra ninguna plaga. Ni necesita abono. Y nada. Está genial. Vive como una reina. Bueno, pues mañana empezaremos a hacer algunos pequeños vídeos del arreglo de los injertos que tenemos por aquí hechos. Y vamos a ir viendo cositas de los árboles nuevos que plantamos. Y todas esas cosas ya. Cositas fuera de lo que es el huerto. Nos vamos a centrar mucho ya en el tema de la poda. El huerto prácticamente lo tenemos espectacular. Está muy bonito todo. Esta semana que viene dan lluvias por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos funciona el tema de ese trozo de secano. Yo creo que nos va a ir bien. Y poco más que deciros. Que os mando un saludo a todas las personas que viven al otro lado del Atlántico. Hoy día de la hispanidad aquí en España. Día de la Virgen del Pilar. Patrona de aquí y de la Guardia Civil. Y nada. Que terminéis bien el día. Y vamos a seguir envasando sobres para mandarlos. Tenemos un montón de direcciones ya escritas. Y creo que esta noche las dejaremos todas terminadas. Y mañana las mandaremos todas. ¿Vale? Saludos. Nos vemos en el próximo vídeo.